¡Hola invocadores! Un nuevo año se asoma por la grieta del invocador y nosotros ya estamos aquí firmes para traerles una vez más las novedades de cada versión. Durante las fiestas, el equipo de diseño estuvo echándole un ojo al juego para no sacudir demasiado el tablero con la llegada de las clasificatorias. A pesar de eso, veremos algunos de los cambios que recibieron Varus, Kaisa y Diana en una actualización Ninja Q a fin de año. En contenido nuevo, los árboles mágicos de Bosque Viejo están nuevamente en movimiento y aparecen dos nuevos aspectos hechos de roble retorcido y esporas bioluminescentes. En la sección de eSports, prepárense que la LLA ya tiene fecha de inicio el 29 de enero. Yo soy Kamehoyo y estoy muy contenta de estar aquí junto a ustedes. Les doy la bienvenida a un nuevo año de Actualizando. Diana Jungla sufrió con las últimas actualizaciones y quedó relegada detrás de otros jungleros que hoy se muestran como opciones más viables para este rol. Para devolverle un poco de la gloria de antaño, se aumenta la tasa de escalado con poder de habilidad de su pasiva, además de hacer que realice más daño a los monstruos. Luego de las debilitaciones a agarre del perpetuo, la Q de Gangplank ya no se siente tan fuerte para hostigar a los rivales en fase de líneas. Y un pirata poco agresivo, ¿es de verdad un pirata? Así que se le reduce el costo de maná y el enfriamiento a su Q, para que la pólvora no se le acabe antes de tiempo. Otra de las afectadas por los cambios de pretemporada resultó ser Kaisa, que había quedado en un vacío sin poder cumplir su rol de carry con daño físico o mágico. Con la microactualización que vino a modo ninja durante fin de año, se aumentó el daño que realiza la pasiva de Kaisa y cada misil de su Q. Además, al evolucionar su W y cuando ésta golpea a un rival, se reduce aún más el enfriamiento de la habilidad. El momento en el que Gwen aporta más daño mágico como carry es en la fase tardía de la partida, y ahí es donde estaba su problema. Con la poca presencia y la facilidad para hostigarla, Gwen se había vuelto un blanco muy fácil para sus rivales, haciéndola perder su ritmo de crecimiento. En la versión ninja de fin de año, se aumentó la vida a base y la vida que Gwen gana por nivel. Con estos cambios, seguro que veremos volar tijeretazos nuevamente por todas partes. Cuando ves llegar al carril inferior a un Varus armado con letalidad, sabes que sí o sí tienes que aprender a mover esas caderas, porque si no, te verás rápidamente de regreso a base. Sin embargo, en el estado en el que estaba Varus tenía un pobre rendimiento cuando quería comportarse más como un tirador que como un asesino. Es decir, cuando causa más daño por segundo que daño en ráfaga. Por eso mismo, se aumenta la velocidad de ataque que le entrega su pasiva, además de aumentar el daño y el escalado de poder de habilidad de su W. Pike Soporte recibió un poco de amor en la última versión del año. La realidad era que se había vuelto una selección poco óptima para acompañar a su tirador, dado que otros soportes cuerpo a cuerpo podían aguantar más tiempo en línea o tenían mejores herramientas para su portear. Con el incremento en daño que recibió su Q y la mayor curación que ahora le entrega su pasiva, probablemente Pike vuelva a ser tan respetado como antes. Pasando a las debilitaciones, cuando una Rexite derrite en dos segundos, sabes que algo está mal. Todas las miradas apuntaban a su E, que se beneficiaba demasiado por armarse rápidamente daño de ataque. Para bajarle un poco el tono a su fiesta, se reduce el daño de su E y se le aumenta el enfriamiento a sus túneles. Gracias al Báculo del Arcángel, Sona se había vuelto una ametralladora de hechizos, que le aportaba demasiada utilidad a su equipo a cambio de poco riesgo. Para que no salga ilesa en sus intercambios, se le aumenta el enfriamiento a su E y se reduce la tasa de escalado de su armadura. Ya no será tan fácil escapar a uno de vida. Los cuchillos de Doctor Mundo estaban demasiado afilados para verse tan maltrechos. Con una Q ya obligaba a sus rivales a abrazarse a la torre. Lo que era peor es que su vida se regeneraba como un Garen con seis Wormux bailando. Por esto, se reduce la regeneración de vida base del campeón y el daño que hace su Q. Todos sabemos que lidiar con un Kazadin en el juego tardío es un gran dolor de corazón. Imagínense lidiar con uno que es fuerte desde el juego temprano. Les traigo buenas noticias. Ya no tienen que rendirse antes del minuto 15. Porque con el parche ninja se le acomodaron un poco las ideas a casa y se le redujo la resistencia mágica que le entrega su pasiva y el daño de su W. Ahora se debería sentir más justo pelear cuerpo a cuerpo contra él. Talon estaba haciendo estragos entre los jugadores de elo alto, que debido a su capacidad de limpiar la jungla rápido y movilizarse por las líneas, les resultaba imposible predecir dónde estaría. Para frenarlo un poco, se reduce el daño que la W realiza a los monstruos. Lux estuvo prosperando. Digamos que un poco mucho, tanto de carrilera central como de soporte. Para darle una oportunidad a sus rivales de neutralizarla, se aumenta el enfriamiento y se reduce el daño de su Q. Arco escudo inmortal logró su cometido. Tiradores y peleadores se volvían literalmente inmortales por el excesivo escudo que entregaba. Para que no sea un objeto el que rompa la hermosa relación que tiene un jugador con la pantalla gris, se reducen el daño de ataque del objeto y el escudo que entrega la pasiva. Fuerza de la Naturaleza se volvió una pobre selección a la hora de protegerse contra daño mágico, dado que la forma en que se activaban sus cargas le impedía alcanzar su máximo potencial cuando el jugador más lo necesitaba. Con el aumento a la duración de las cargas y el incremento a la reducción de daño mágico, ahora seguro que los hechiceros rivales sentirán su presencia. Si ganara un centavo por cada vez que por lo menos dos jugadores entran a la partida con teleportación, ya sería millonaria. La realidad del TP es que tiene la capacidad de crear una gran presión a ambos equipos por todo el mapa, y eso genera que los jugadores no quieran arriesgarse a ser agresivos durante la fase de líneas. Por eso mismo es que de ahora en más, desde el minuto 0 al 14 de la partida, solo se podrá usar para teleportarse a torres. A partir del minuto 14 se desbloquearán las funciones del TP que ya todos conocemos, como la reducción de su enfriamiento y poder teleportarse a súbditos, torres, sentinelas, etc. La línea Bosque Viejo se sitúa en el universo alternativo de la línea de aspectos Eclipse, donde caballeros monásticos derrotaron antiguos dioses con poderes oscuros, que luego de mucho tiempo buscan regresar a un mundo sumido por la oscuridad y repleto de violencia. Conozcamos a los dos nuevos habitantes de Bosque Viejo. Como el primer Jordan con un aspecto de esta línea, NAR lleva puesta una máscara hecha con la corteza de un árbol blanco muy similar a la textura de hueso que conocemos de su aspecto base. Las partículas y sonidos imitan formas de la naturaleza, como las hojas que se desprenden al impactar su Q, o el sonido del follaje que se escucha al regresar a base, donde, por cierto, tiene dos animaciones distintas dependiendo de si es NAR chiquito o NAR grandote. Los demonios de esporas están en lo más profundo del bosque y Rek'Sai es la matriarca de la que proliferan. Mezclando texturas rústicas con colores brillantes como el plateado, turquesa y violeta, Rek'Sai acecha a sus rivales moviéndose por túneles cuyas bocas terminan en plantas que se abren o cierran de acuerdo al estado del túnel. En su regreso a base, nos muestra quién es la que manda en el reino funji, haciendo crecer hongos y plantas que emiten esporas brillantes tal y como sucede con el resto de sus habilidades. La comunidad también nos acompaña en este 2022 y nosotros más que encantados de darles el destaque que se merecen. Veamos algunos de los últimos trabajos que publicaron en las redes. Si visitan el perfil de Kim Ma, van a ver que tiene decenas de fanarts de LOL. Es difícil elegir cuál destacar cuando todo lo que hace es hermoso. Nos quedamos con esta buen monerías de café que de seguro puso esa expresión al terminar de decorar su último postre. Sierra nos trae una soraca monerías de café con su mascotita de croissant ilustrada con un estilo único y una técnica de pintado bien cuidada. Si pasan por su perfil, asegúrense de echarle un ojo a sus otros trabajos de LOL. No deja de sorprenderme la habilidad que tienen artistas pixel como Luki a la hora de trabajar cuadradito por cuadradito cada color para formar increíbles imágenes al alejar el zoom. Encima, para su trabajo eligió a nuestro amado Víctor. ¡Qué ganas de que ya salga la segunda temporada de Arkane! Puedo escuchar a la Nidalee de Jakku Cosplay y decir, La textura del arma, los huesos y el animal print junto a la actitud de la cazadora salvaje hacen de este cosplay una réplica idéntica de lo que sería Nidalee Leopardo en la vida real. Blaze Maléfica viene haciendo fanarts de LOL desde hace más de 10 años. Uno de sus más conocidos fue Fizz del Vacío, que terminó inspirando el aspecto que todos conocemos. En esta ocasión decidió retratar a Jinx de Arkane, valiéndose de su característica técnica de colores planos y llamativos. Recuerden que si quieren que mostremos sus creaciones, pueden etiquetarlas con el hashtag Creadores de LOLATAM que nosotros estaremos atentos. Ya se siente el aire competitivo del año y no hablo de la apertura de las clasificatorias. La LLA arranca el sábado 29 de enero con 4 partidas en la primera fecha, dos equipos nuevos y el esperado regreso a la arena de esports Arts Pedregal de la Ciudad de México, que también será la sede de los play-ins para el Worlds de este año. Lamentablemente, debido a la pandemia, la primera fase de la liga será sin público. Pero de igual forma, ya saben que, desde casa hasta abril, podrán alentar a sus equipos y players favoritos todos los fines de semana. Y les voy adelantando que este año también tendremos drops para quienes acompañen la LLA. Pero tranqui, porque falta poco para que el equipo de Riot nos dé más detalles por la web. Llegamos al final del primer episodio de la temporada 2022 de Actualizando. Y como ya saben, inició la temporada competitiva del año. Supongo que ya se pusieron como meta una liga a la cual llegar, o tal vez algún carril o campeón nuevo que mainear. Cuéntenos cuáles son sus planes en los comentarios. Yo soy Kameoyo y seguiré contándoles todo el chismecito de nuestro querido LOLcito. Nos vemos en el próximo Actualizando.